precisamente de los propios comerciantes, para el beneficio de todos, para ellos, para los comerciantes y también, por supuesto, para los clientes. Y Miraflores aprobó una ordenanza que permite el ingreso de mascotas a establecimientos públicos y también a restaurantes, en caso de esto se declaren pet-friendly. Si usted es de los que no puede despegarse de una belleza como esta, ni siquiera cuando va de compras o para ir a almorzar, despreocúpese, ahora no deberá hacerlo, al menos cuando esté en el distrito de Miraflores. Cualquier lugar comercial, malls, cines, co-working, restaurantes, van a poder pedir la certificación como local pet-friendly, es decir, las mascotas, domésticas, perros y gatos, van a poder ingresar en compañía de sus dueños. La ordenanza 529, aprobada por unanimidad en el Consejo de Regidores, establece que los locales serán diferenciados mediante este logo. Sus zonas pet-friendly deberán estar alejadas de la cocina y en condiciones sanitarias adecuadas, para que no perturben la tranquilidad de los demás comensales. Para ingresar, usted tan solo deberá dejar que el encargado escanee una placa con código QR, otorgado por la comuna de Miraflores en su veterinaria municipal, en el que se almacena el historial de vacunas y desparasitación del animal. El lector con código QR, inmediatamente verificamos que se llama Chato, quién es su dueño, dónde vive y que tiene al día todas sus vacunas. Si es que no lo tiene con código QR, puede traerlo físicamente, porque es un requisito que tiene que estar desparasitado con sus vacunas al día. Me parece una excelente idea y una buena alternativa, que la Municipalidad de Miraflores haya implementado. Y esperamos que todos los restaurantes también tengan un lugar para nuestras mascotas y poder compartir con ellas y no se queden en casa estresadas. ¿Has tenido problemas cuando has intentado ingresar a otro local u otro establecimiento? Sí, sí he tenido problemas, porque algunas veces les incomodaba a otras personas. ¿Y ahora ya estás más feliz? Sí, ahora estoy más feliz. Una vez dentro, usted será el único responsable de su mascota si es que ocurre algún incidente. Para evitar problemas, la Gerencia de Desarrollo Urbano recomienda lo siguiente. Si tienes un perro agresivo, no lo traigas. Si tienes un perro en malas condiciones de salud, no lo traigas. Y una vez que ingresa, el dueño se hace responsable de los daños que puede ocasionar la mascota. Cerca del 40% de vecinos miraflorinos cuenta con mascotas. En total, hay 20.000 en todo el distrito.